hey muy buenas amiguitas y el sol de llamados y como pueden ver chicos no se encuentran de regreso que no estamos jugando nada más y nada menos que un poquito de phantom forces chicos y hoy les traigo la actualización más reciente del phantom forces que salió el día 23 creo si no me equivoco de diciembre hace hace bueno no mentira el 20 creo que fue el 20 luego lo actualizaron al 23 para arreglar un par de problemas pero vamos a hablar un poquito de las armas nuevas que tenemos por aquí tenemos un par de armas todas son armas de la familia coreana tenemos el k2 que debe estar por aquí el k2 lo tenemos disponible lo tenemos por aquí tenemos el k1 carabina si no me equivoco debe estar por aquí donde demonios está el k1 carabina no sé dónde están algunas armas porque no lo no lo he podido chequear todo esto por aquí tenemos además algunas otras armas como el sniper si vamos al si vamos al sniper tenemos un sniper nuevo bueno tenemos un par de armas voy a decir los nombres k7 pwd tenemos el sniper tenemos el k14 que está aquí para quitar este es el sniper nuevo adicional a eso tenemos un nuevo modo de juego que se llama hardpoint que es bien típico de call of duty y todo lo demás y adicional tenemos varias armitas nuevas de melee que es así las tenemos que hablar un poquito tenemos el candy cane a ver si lo encuentro tenemos el el crampus cucri que está por aquí también se supone que tenemos a ver si lo encuentro el ice morn este es nuevo también es una espada super perra tenemos el candy cane que no lo encuentro todavía míralo aquí candy cane y tenemos adicional también se supone que el holiday tea que no lo veo por aquí holiday holiday tea mirolo aquí un botellón por la cabeza que lo manda a saturno así que nada sinceramente vamos a jugar una partidita vamos a ver qué tal se cuece todo eso es un parte de las cosas no sé si vamos a estar jugando un mapa de los nuevos chicos si no me disculpo lo que sí vamos a estar probando definitivamente es el K2 y me gustaría mirar el K1 carabina pero realmente no sé dónde está vamos a buscar quien su por la versión de casualidad ni pinche idea de dónde está esa arma a ver aquí en DMR no la veo pero no importa bueno no importa vamos a probar el K2 y quiero ver qué tal qué tal funciona y luego ya veremos qué tal no hay nuevas actualizaciones de los mapitas de invierno y todo así que en teoría todo se debería ver un poquito mejor madre mía estoy sordo tengo el volumen como en 3000 pero déjeme bajarle un poquito el volumen porque me voy a quedar sordo para siempre traté de virarme pero es que no escucho casi dios mío bendito estoy sordísimo loco se me olvidó bajarle el volumen a la PC y madre mía bueno esta partida realmente no me interesa mucho sé que vamos a perder por qué mis granadas son amarillas es tremenda pregunta eso es una buena posición el que me diga que no vamos a bajarnos de aquí solo por el hecho es de los que tienen hormiguitas en las nalgas ya veo por qué se puso más oscuro esto no estamos con peso coño no importa si perdemos o ganamos realmente simplemente quiero probar el arma en serio no muere me gusta es un para no tener ningún attachment de ninguna clase tengo que decir que realmente bastante tengo que decir que realmente es bastante tengo que decir que realmente es bastante fiel a donde estoy apuntando así que ya eso es un buen punto a favor lol 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 que me saco una triple aquí el yomo ok 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 no está mal no está mal no está mal me está gustando lo que acabo de ver me está gustando muchísimo hay que ver ahora cómo cómo funciona con otros attachments y otras cositas pero por el momento me está gustando tira granada tenía un men al lado pero le di a alguien pero no lo mate no pasa nada carga la granada una, dos, tres viene veladísimo el men hay una machingón ahí suelta que no se puede usar epa con que hay campeando a perro u arriba está arriba vamos que granada vamos granadaso en el pecho no bueno somos que? ah si no hemos podido gasturar el punto vamos a perder bueno ahí falla todos los tiros los 30 pero bueno donde va el loco una granada para allá a santo domingo bien eso está bien bien me alegro, me alegro que estemos haciendo eso me gusta este mapa no recuerdo si lo había jugado antes me queda uno debajo del hola traté de correr pero me había visto tira una granada a ver si alguien te pega no me gusta esta arma pero muchísimo loco pero muchísimo así que bueno otra cosita que quiero decirles chicos es que disculpen que me haya quedado un poquito rezagado con los videos y eso estaba terminando las cosas del trabajo que requerían pues que no simplemente mi tiempo requerían que estuviera fuera y todo eso pero ya todo está terminado, cuadrado y perfecto eso entiendo yo que de ahora en adelante no vamos a tener interrupciones y vamos a poder jugar otra cantidad de juegos también me gustaría intentar traer un par de juegos que son un poquito diferentes a los que están acostumbrados para tratar de traer un poquito de variedad del canal para así yo no oh no está acostado en el punto no lo había visto para así intentar no aburrirme ni aburrirlo a ustedes con lo mismo roblox 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 todo el tiempo es lo que me gustaría a mi personalmente hacer así que si añadí a un montón de gente a la lista nueva de amigos eso ya lo hice y si también hice otras varias cositas con respecto a el servidor de discord hice unas pruebas, eliminé unas cuantas personas que estaban haciendo spam de otras cositas perdimos pero mira 29 no está nada mal yo pienso pienso que es un pasero esa arma y para entrar a la partida ya se estaba acabando pienso que es una muy 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 buena partida así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a jugar otra partida solamente para ver qué tal vamos a ver si desbloqueamos algo para esta arma la mira me gusta de momento no es que necesite nada me gustaría un compensador para reducir un poquito más el el compensador siempre ayuda me bajo un poquito la puntería a ver si se lo pongo me subo un poquito la puntería apuntando pero realmente este no me hace mucho este me gusta porque este realmente me ayuda así que tengo dinero para comprar tengo un poco pero no quiero gastar por si tengo que comprar otras cosas tengo flashlight, tengo municiones y tengo demás bueno vamos a dejarlo así de momento quiero que me vayan diciendo que les parece estos son mapas nuevos que no he jugado así que me gustaría traerlos todos no he visto a nadie jugando voy a jugar, voy a votar por hardpoint porque quiero probar el nuevo mapa y vamos a jugar en black friday, no black friday no en christmastown este mapa si había visto un bar de videos de youtube de la gente jugándolo así que la verdad es que me interesa ver qué tal se veía interesante creo que había un área con un sitio que podías como campear debajo de un árbol no sé unas cosas extrañas vamos a ver vamos a ver si lo logramos principalmente quiero me tocó flare domination en vez de una pena porque realmente quería probar si este este, la torre recuerdo haber visto que podías campear en la torre realmente los mapas me gustan un montón los nuevos mapas me parecen bastante me parecen bastante bueno LOL no podía faltar el men con el clip de 100 balas perfecto siempre pasa igual que somos? azules ok pues tenemos que ir para acá no, coño tengo los dedos muy gordos y no paso por ahí LOL y este men? como mata así brincando y corriendo loco que asco parece que tiene hormigas en las nalgas mira este como brinca la ver uu, que estiramos al punto corre como eh? como eh? como no le quito la vida loco? y no pise el punto que es lo peor de todo porque quería pues quitarle el punto para dominar un poquito pero aparentemente no soy capaz de eso uu, corre el men, otro men con un cargador de 100 balas mira saco un láser por lo menos vamos a ponerle vamos a ir poniéndole las cosas que vayamos sacando simplemente porque no acabo de sacar un láser aquí esta no acabo de poner un láser al dios what the fuck estamos dando una paliza es lo único que yo se uu, coño que susto que susto me asustaba el men me asusto que quieren que les diga chicos what the fuck por eso chicos este video lo van a estar viendo viernes mierda con ocho de vida ocho de vida pero pa'lante vamos a ver, vamos a ver vamos bien en la partida yo creo realmente bueno, ni tan bien pero estamos ganando la partida que es lo más importante cuidado, cuidado que escucho no coño eran todos enemigos es que no sabía quién era el enemigo más grande así que estaba intentando estaba intentando salvar mi vida pero difícil y ahora se están acercando a mí y esto me preocupa no vamos a capturar la coño coño cuarto donde vas tú men tenemos que llegar creo que a 500 puntos vamos a ver si podemos llevarlo hasta allá ah mira ahí la capturamos los 3 puntos vamos a quedarnos en B que pienso que es el punto que más van a intentar atacar me gusta este mapa muchísimo es realmente muy, muy bueno coño, cruza, cruza, cruza me gusta el mapa realmente uh, corre corre yo no sé que acabo de hacer ahí chicos pero lo que sí les puedo decir es que me acabo de matar como a 15 ahí uh, por falda no hombre mira eso, mira eso encima el container que el container mide 3 veces lo que miden los personajes aquí pero el tipo es Superman el tipo se da unos brincos que olvídate, se queda con el mapa el men se queda con el mapa que jodin booste esta vivo de milagrito a ver si lo matan eso es oye fuck venga 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 no vas a capturar el mea uy iba a tirar una granada pero no pero hice una triple así que no está mal algo, algo el yomo está un poquito de regreso y es que también estoy grabando en casa de mis padres que el internet es sobre los 100 megas así que es un poquito bastante más estable y me permite poder grabar videos y... vamos a capturar el punto ¿no? que falso que falso que falso seguimos adelante y creo que es hasta 250 puntos así que estamos ganando prácticamente solo tenemos que capturar un par de puntos más uy pero que montón de gente loco vamos adelante 19 no está mal es una partida pobre pero se está logrando lo que se tenía que hacer así que... mientras hagamos eso lo demás realmente no importa lo que realmente importa mira el main mira el main campero hijo bueno 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 lo tenemos aquí chicos y además de eso quisiera saber si les gustaría que que por alguna razón volviera si quieren que vuelva a a a unturn o alguno de estos otros juegos que hace muchos años que no juego Minecraft no tanto porque Minecraft juego prácticamente todos los días lo que pasa es que no lo subo pero quisiera... tengo una ganas de volver a unturn y ver que han hecho con el juego vi recientemente una entrevista que le hicieron a Nelson el creador de unturn Acerca de lo que pensaba del juego Cómo iba Cómo iba el próximo El nuevo Unturn El que está haciendo ahora Y muy interesante todo lo que dijo Y realmente quedé muy Quedé fascinado Con la idea de un juego nuevo de Unturn Y sé que todavía Según lo que escuché del tipo Según lo que escuché del tipo Creo que se va a tardar un par de años más en hacerlo Porque lo está haciendo solo otra vez Y con la pandemia y eso Aunque está trabajando desde su casa y todo Pero de todas maneras Tiene que hacer sus cosas De otra manera Es un poco complicado Un poquito más complicado de lo normal Que es entendible, claro Porque el men lo está haciendo solo ¡Qué falso! Le di un cuchillazo, loco Pero Le di un cuchillazo Pero no muere el men A ver, a ver, a ver, a ver Por favor Déjame matar a alguien más Este men es bueno ¡Muerto! ¡Uh! ¡Corre! ¡Lol! ¿Y ese men? ¡Muerto! ¡Uy! Esa es muy buena La que acabo de hacerme ahí La que me acabo de hacer ahí 24-17 No está nada mal Realmente es una muy, muy buena partida Así que nada chicos Espero que les haya gustado la partida de hoy Ya veremos Qué hacemos Para salir adelante Más adelante Y si quieren chicos Que haga el Abriendo cajas Déjenme lo saber chicos Así que nada Espero que les haya gustado la partida de hoy Si les gustan que les guste Les pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós